Bueno, y tal cual lo anunciado, arribó a las 10 de la noche el avión procedente de Argentina, ya se encuentra en nuestro país, Ángel David Comiso. Pasaba los controles, esto ocurrió hace instantes nomás, el nuevo técnico de universitario de deporte. 50 años, ex arjero de River Plate, y tuvo el recibimiento además de la hinchada merengue. Tenemos aquí palabras del nuevo coach de la U. Bueno, muy agradecido por este recibimiento. Ya me habían comentado algo, gente que estuvo aquí, que estuvo trabajando, como reciben a la gente. Bueno, muy contento, sé muy bien a dónde vengo, lo tengo muy en claro. ¿Sorprendido este recibimiento, profesor? No, porque ya me lo habían comentado. Ya gente que había estado acá me había comentado cómo reciben a los que llegan. Muy agradecido con la afición, muy agradecido con la gente, con los directivos que me han contratado, que me han dado esta oportunidad. Así que mañana nos vemos todos, si Dios quiere. ¡Presenta! ¡Presenta! ¡Dale los toques! ¡Dale los toques! ¡Dale los toques! Y ahí está el recibimiento del hinchado universitario de deportes. Mañana habrá conferencia de prensa y será presentado oficialmente como nuevo técnico de... ¡Feliz!